¿Cuántos años tienes de estar aquí en el Ateneo? Porque al principio cuando se reunían empezaban a hablar fuerte, yo sí me asustaba, yo los veía que hablaban tan alto y como que se empezaban a, yo saben que hacía, me salía, me salía al patio allá en Isabel la Católica, me iba a la cocina, me tomaba un vasito con agua, me regresaba y los veía tranquilos, entonces les aprendí. ¿A ellos qué les quitaron? No es como uno que nace aquí, crece aquí, se muere aquí, vive con la familia, ellos llegaron aquí con una mano delante y otra detrás, entonces pues yo los entiendo. Yo he conocido a muchas mujeres muy extraordinarias, Leonor Sarmiento, más de 17 años de presidenta, yo nunca la vi que se quebrara, yo aprendí mucho de ella, porque en momentos muy difíciles siempre me decía, hay que seguir adelante, no hay que quebrarse. Cuando a mí me veía que estaba a punto de derrumbarme, me decía, resista María Teresa, resista. Yo agradezco mucho al exilio español que las haya traído. Lo que pasa es que mis recuerdos sí son como flashazos, son esa foto en el parque con mi madre, tengo dos años. Luego tengo el recuerdo sí de los cristales que se rompen, el correr por la calle con mi mamá, el abrazo de mi padre. También hay un recuerdo muy triste, yo tengo que dejar mi muñeca y mi muñeco, la muñeca se llamaba Milagros y el muñeco Antonio, y tengo que dejarlos y regreso a España cuando tengo 18 años. Y claro, yo reconozco los muñecos, porque yo llegué aquí a México a los 6 años, y le digo a mi prima, ay, esos son mis muñecos, y me dice, eso tuyo no es nada. Y claro, yo sentí así como un golpe en el corazón, pero a la larga comprendí que tanto era terrible los que habíamos salido como los que se habían quedado. Y me siento muy orgullosa cuando digo que soy niña de la guerra. Me siento orgullosa, me siento orgullosa de decir soy exiliada, aunque haya sido tan chiquitina, ¿no? Porque me lo hicieron, mis padres me lo hicieron día con día, yo los escuchaba, que querían regresar a España. Y pues eso, pues fue mi niñez, mi adolescencia, y hasta que me casé. Y también me casé con un niño de la guerra. Hay una cosa que me acuerdo mucho. De recién llegados, mis padres reunían amigos del exilio, y yo les cantaba canciones españolas, desde los 8 añitos. Entonces venían a la casa y dicen, ¿qué nos vas a cantar? Pues hoy voy a cantar Francisco Alegre, yo le dije, ya ándale, échate esa, ¿no? Y este, y he seguido cantando, claro. Me ha gustado mucho. No me dediqué a eso porque digo, no se dio, ¿no? No se dio, pero me gusta mucho cantar. Y sí, les cantaba esas canciones. No sabes cómo disfrutaban. Yo sabía que eran felices, ¿no? Entonces me aprendía yo cada semana que venían una nueva canción, ¿no? Y bueno, mi papá hasta unos días antes de morir me decía, ya nada más me pedía una canción, pero yo no se acordaba de los otros, ¿no? Porque se le va a uno perdiendo la memoria. Y entonces me decía, hija, cántame la canción. Y hasta los últimos días le canté aquella canción. Qué bonita es la amapola, ya, 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 ya. Que se crían los trigales, ya, ya, ya. Más bonita está mi niña, ya, ya, ya. Cuando a los trigales sale y hoy me han dicho que te diga que en la era no me llores, que tu llanto a las espigas las está volviendo flores. Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que el rumor de la corriente. De lo que sí tengo ese pendiente, el único pendiente, es que nunca olvido, igual que pasó, que ha pasado con muchos españoles, que quieren irse a morir a España. Entonces siempre me ha quedado esa cosa de que me iré yo a vivir, a morir, que le diga a España. Siempre dice el lazo, ¿no? Como invisible. Porque no está fácil, yo tengo aquí toda mi vida, todavía trabajo en ciertas áreas, en fin. Pero siempre hay esa, ese enlace, siempre ha habido ese enlace. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mi madre, mi padre era médico, mi madre era ayudante de laboratorio y se conocieron. Dos de mis hermanos nacieron en España. Entonces mi madre tuvo que estar en Francia, como unos cuantos meses sola, mientras mi padre venía a ver de qué se trataba esto. Porque había mucha incertidumbre, por mucho que México hubiera abierto las puertas muy generosamente, pero no sabían que se iban a encontrar. Para mi madre ese principio fue espantoso, porque era una mujer muy tímida, muy tímida, que yo todavía la conocí poniéndose roja de timidez, con dos niños pequeños, sin hablar francés. Y tuvo que arrastrar una serie de cosas que no hubiera podido, era una mujer muy fuerte y se hizo muy fuerte. Tuvo que salir de todas maneras de España para encontrarse con mi padre antes de esta estancia en Francia, caminando por los Pirineos a pie. Porque mi padre había encargado que la sacaran en un coche, pero eso no fue así, porque en los momentos de guerra estas cosas se estropean. Y entonces bajó con mis abuelos y una hermana de 13 años y mis dos hermanos pequeños, que mi hermana tenía año y pico y mi hermano unos cuantos meses, caminando por los Pirineos a pie, que era realmente dantesco, porque eran unos caminos muy estrechos, todo nevado, no iban preparados, un militar se cortó la capa en pedazos para poder envolverle a mi madre los pies, porque se le estaban congelando. Mi abuela en un momento dado dijo, no puedo más, seguir vosotros, porque los caminos eran muy estrechos, se caían las maletas, los bultos que la gente llevaba. Mi abuelo le dijo a mi madre, podrás tirar lo que sea, pero el título de médico de tu marido, aquí. Yo creo que se adaptó realmente bien. Al principio nosotros, los nacidos ya aquí, y también los hermanos que habían nacido ahí ya estaban muy hechos en México. Mi madre gritaba mucho, como cualquier español, y nosotros, mamá, y no grites, y no bajas. O esas palabras que yo todavía no puedo pronunciar, os voy a dar en él, yo no la puedo pronunciar. Y claro, eso nos parecía una monstruosidad. Y los hijos estábamos siempre detrás de ella, mamá, no grites, no se dice eso. La portera del edificio donde decían, no, es una señora muy buena persona, pero es muy mal hablada. Como era lo que sucedía en realidad con las mujeres, son las que tenían que bregar con el medio en serio. Con el mercado, con la vecina, con el portero, con el que traía la leche. Y entonces mi madre, que era, el recuerdo que yo tengo era de que era gritona, suavizó el tono de voz de tal manera que a la gente luego le costaba trabajo saber si era española. Y regresó, pero luego cuando se hizo mayor, muy mayor, yo vivía ya entonces en España, y no me fui por ninguna razón nostálgica, sino por otros azares de la vida. Y se me ocurría que podía ella venir a verme, y me tuvieron que llamar mis hermanos para decirme, no, o sea, dile que no importa si no va, porque no duerme, de pensar que va a ir, porque yo le planteé, vine a mamá, vente, y entonces así me puedes enseñar, el mercado donde comprabas el pescado, y las calles con las que caminabas, y donde os llevaba a pasear tu madre y tal, no pudo. Le tuve que decir, no pasa nada, madre no. Era una combinación de cosas, un temor enorme, a ir ella sola, ya no iba con mi padre, y enfrentarse, ¿no? Ella sola a eso, aunque fuera conmigo. Y también lo que le pasa mucho a los viejos, que es que cuando nos vamos haciendo viejos, todo se hace mucho más rutinario, comemos a la misma hora, desayunamos a la misma hora, damos el paseo por los mismos lugares, etc., y pensamos que si variamos eso, la muerte puede por ahí meter un dedo, ¿no? La mujer en México, cosa que no ejercía, tenía una libertad que no tuvieron luego en el franquismo las mujeres, por ejemplo, yo he llenado cuestionarios donde decían, soltera, casada, divorciada, unión libre, y los hijos de esas mujeres tenían el mismo, los hijos habidos fuera del matrimonio, lo que se llamaba hijos naturales, tenían los mismos derechos legalmente en México que los hijos habidos en el matrimonio por las ocho leyes, ¿no? Pero sí que es verdad que había mucha represión incluso de las mismas mujeres, ¿no? Es decir, yo siempre digo que las mujeres sí se sometían mucho, antes de que el marido las sometiera, pues, ¿no? Y las mujeres españolas que llegaron, sobre todo las hijas, que eran mucho más libres, a veces incluso hasta tenían mala fama en algunos medios, ¿no? Como de muy liberales y hasta son muy libres, demasiado libres, ¿no? Cosa de la que las hijas de exiliados hacíamos gala. Yo no puedo decir con facilidad soy española, a mí cuando me preguntan qué eres, yo contesto naturalmente, soy mexicana, y yo creo que tiene que ver, que yo a mi padre le pregunté, ¿yo qué soy, papá, mexicana o española? Y me dijo, tú mexicana, hija, pero así con una firmeza, y entonces, ¿será eso o será que realmente es toda la vida, digamos, de haberme hecho aquí? Era muy curioso que las hijas de exiliados íbamos siempre de huipiles, es lo que era la ropa casi oficial. Yo siempre he dicho que en realidad no hay un exilio, hay tantos exilios como exiliados. Mi abuelo era el médico de los pescadores, de los empleados de los trenes, de los campesinos, de las monjas de clausura, de todo el que necesitara. En casa de mis abuelos nunca había mucho dinero, pero se comía mejor que nadie, porque les llevaban el pescado, lo mejor que había, todos, la gente le pagaba con sus cosas, que hacían, que cultivaban, que compraban. Y a mi abuelo, que era médico y que era civil, le hicieron un juicio militar y lo condenaron a muerte, a fusilamiento, junto con otros 10 u 11 personas. Los fusilaron en Pontevedra, juzgado por alta traición. Su acta de defunción dice que murió por hemorragias internas masivas. Hay una cosa curiosa que es que mi abuela, cuando condenaron a mi abuelo a muerte, había una señora muy importante en el pueblo, amiga de la familia que quería mucho a mi abuelo. Entonces, la llevó a Burgos, se fueron a Burgos con el chofer, a hablar con Franco, a entrevistarse y a pedirle el indulto a mi abuelo. Se lo concedieron. Y de todos modos, lo mataron. Cuando me dio mi abuelo, llamaron a mi familia. Mi abuela llevó a todos sus hijos a que los vieran, a que lo hubieran muerto, menos a la más pequeña que tendría tres años, y vistió de negro a todos sus hijos. Porque ella decía que todo el mundo tenía que enterarse que esos hijos les habían matado a su padre. Mis padres, Manuel y María, Manolo y Maruja, para todos, llegaron cada uno por distintos lados a México. Mi padre llegó en el Ipanema, directo a Veracruz. Mi madre llegó igual desde Francia, pero por Nueva York. Llegaron a Nueva York y desde Nueva York a México en autobús, con su madre y sus hermanos. Mi madre, todo lo que ganaba, se lo daba a su madre. Y entonces ya su madre le decía, hacía las cuentas, ¿cuánto te cuesta el camión para ir a tu trabajo? Que tenía que tomar dos camiones. Le daba, y le daba exactamente lo del camión. Nada más. Y me contaba mi madre, que cuando quiso ahorrar para regalarle, hacerle un regalo a su madre, tuvo que pasarse meses, que como tenía que tomar dos camiones, uno de los dos lo hacía a pie para ahorrar el dinero para comprarle un regalo a su madre. Y cuando ya decidieron casarse, mi padre le dijo, yo no puedo mantener dos casas, yo tengo que ayudar a mantener la casa de mis padres. Entonces, si tú quisieras venirte a vivir a casa de mis padres, pues es lo que te puedo ofrecer. Y entonces dijo a mi madre que sí, conoció a mis abuelos, los adoró, a mi abuela la adoró, a mi abuelo lo quiso mucho y lo respetó mucho, y lo admiró, pero a mi abuela la adoró. Es que era la mejor abuela del mundo. Mi padre volvió a España en el 67, él tenía una nostalgia enorme de España y tenía una prima, la que quería mucho, y su hermano, entonces él volvió. La familia de mi madre nadie regresó hasta que no murió Franco. Y la verdad, mi madre no hubiera vuelto nunca, pero mi padre le insistió mucho, tienes que volver, tienes que volver, y tienes que ver tu pueblo, y bueno, la convenció y se fue. Y entonces estaban en Santiago, y de Santiago iban a alquilar un coche para llegar a su pueblo, y conforme se acercaba al pueblo, mi madre decía, yo quería irme hacia atrás, yo quería irme hacia atrás, yo no quería llegar, yo no podía ni respirar. Y cuando mi abuela salió de su casa con sus hijos para irse no sabe a dónde, esta mujer se acercó y dice, vete Isabel y vete tranquila, porque las piedras de las calles se convertirán en pan para que se los des a tus hijos y no pasaran hambre. Y mi madre regresó y pudo ver otra vez a esa mujer y abrazarla y darle las gracias. Nosotros éramos el escándalo del país. Lo primero, llegamos aquí con el cárcel, andábamos sin medias, imagínense andar sin medias en aquella época, estaba de lo más mal visto del mundo. Después íbamos a los cafés, a sentarnos, y estaba muy mal visto también ir a los cafés. Entonces, pues sí, éramos como, pues dentro de, pues ahora, si nos comparan con las chicas de ahora, éramos muy modositas, pero en aquella época, pues no era igual. Cuando llegamos a Veracruz, nos fue a recibir Prieto, Indalecio Prieto, nos fue a recibir y a cada uno nos dio, me parece que eran 50 pesos por cabeza, nos dieron. Y entonces nosotros entre los tres ya juntábamos 150 pesos, que entonces era bastante, bueno, bastante dinero, todo es relativo, ¿no? Y cuando llegamos, pues entonces, y nos, nos creo que teníamos pagado una semana o cuatro o cinco días en un hotel, y entonces nos dije, no, pues llegamos un sábado y dice, los domingos hay una comida en la pensión de la Sátur que por un peso se come paella, una ensalada, el postre y café por un peso, por un peso. Y entonces llegamos a comer y todos, y entonces me dijeron, oye, pues si quieres hay un trabajo para ti, no sé qué, me dijeron, que hay un señor que hace películas y que si quieres preséntate el lunes que te van a dar trabajo. Pues yo al lunes me presenté a trabajar y al día siguiente ya tenía trabajo, me coloqué ahí en una oficina que estaba en la avenida Juárez 30, que era para un señor que hacía películas, yo no recuerdo, me pienso a veces si sería Buñuel y era de lo más aburrido porque tenía que ser secretaria y no había secretarias en teléfono y además no venía nadie. Y además interior, yo estaba deseando que llegase la hora mirando el reloj, ya tengo que salir, ya salgo. Se me hacía eterno aquello. Mi llegada. Han pasado muchas primaveras y también inviernos. Ya quedamos pocos para recordarlo. Aún tengo el privilegio. Lo recuerdo con claridad luminosa. Fue el 22 de mayo de 1942, fecha imborrable, cuando el barco, el Niasa, uno de los últimos que llegaron, con su cargamento de dolor, atracó en el puerto de Veracruz, yo entre sus pasajeros, acompañando a mis padres en este exilio. Fue un volver a nacer, pero ahora en Veracruz, en México, en la tierra prometida, con nuestras afinidades de lenguas y de sangre. Sí, volver a oír nuestra lengua común, pero con ese acento veracruzano que nos hacía tanta gracia, con el calor humano que se nos recibió y ese clima también caliente que nos acogió después de padecer los duros inviernos en Francia. Sí, ha pasado mucho tiempo, el país ha cambiado, nosotros también. Pudimos regresar, pero aquí crecieron nuestras nuevas y profundas raíces, aquí descansan nuestros padres y muchos seres queridos, aquí nacieron y crecieron nuestros hijos. México nos recibió como madre amorosa, nos acogió entre sus brazos y eso, eso no se puede olvidar. Cuando yo nací, mi padre quedó tan asombrado y maravillado, de ver que había aparecido en su vida un ser de este tamaño que él consideró maravilloso y excepcional y por lo tanto yo era única sobre la faz de la tierra, no había nadie que se pudiera comparar amigo a mí, por lo tanto decidió que yo me iba a llamar como nadie. Y como él leía a Pierre Lottie, el escritor francés que en aquella época estaba, era muy famoso y había escrito La desencantada, me puso Lottie pero con Y, L-O-T-Y. Mira, mi madre era un pueblo muy chiquito pegado a Vitoria, de una familia, mi abuela campesina y por parte de mi abuelo obreros, eran gente que no tenían dinero. Ella, claro, obviamente había sido educada en la religión católica, luego conoce a mi padre y todas sus ideas empiezan a cambiar. no hay por imposición sino porque las razona y le parece lo lógico. Y ella me contaba que cuando era chica se bañaba con camisón porque eso es lo que le había dicho el cura que tenían que hacer y me lo contaba para decirme que qué absurdo era aquello, ¿comprendes? Entonces dejó de ser católica, no sé si creía en Dios o qué pero bueno, la religión no le interesaba para nada y menos con la actuación que habían tenido durante la guerra y lo gracioso es que cuando murió de 94 años que deliraba decía el Padre Nuestro. Y mi padre no sé cómo, yo tenía cuatro años, no sé cómo consiguió el pasaje para el último barco de civiles que salió de Alicante que se llamaba Lesterbrook. Como ustedes conocen la historia de todo lo que pasó en el muelle y todo eso, yo recuerdo que tengo de eso bueno, es prácticamente nulo pero mi madre me decía que me llevaba cargando, había tal multitud de gente que durante cuatro horas tratando de avanzar y avanzar para poder llegar al barco no se pudo mover de la cantidad de gente que había. El capitán de este barco que era sueco que no me acuerdo del nombre era un barco que no me acuerdo pero ponte que era para 500 pasajeros dejó subir no sé y éramos 1200 o no sé cuántos y hay un momento en que dijo ya es imposible ya el barco casi se estaba hundiendo entonces el barco zarpó luego supe muchos años después cuando pude regresar a España que la situación era tan desesperada porque cuando este barco salía las tropas de Franco entraban a Alicante hubo gente que se suicidó en el muelle unos se tiraron al mar otros se dispararon porque sabían que les iba a ir muy mal. Yo tengo un recuerdo en ¿cómo se llama? en África pues eso era en Orán y voy con mi padre vamos caminando y entonces llegamos y hay una cosa hay un jardín que tiene este no rejas ¿cómo se llama? mamá ya ya hay una puerta y adentro hay unos juegos infantiles entonces yo quiero ir a los juegos infantiles entonces vamos y hay un policía en la puerta y dice bueno ¿qué pasa? mi padre le dice pues la niña quiere entrar a jugar y el policía le dice aquí no entran más que niños franceses entonces nos dimos la vuelta seguimos caminando por donde era la barda esa y mi padre me dijo tú en este lugar vas a entrar a jugar hasta que llegamos a un lugar donde la maya ya se había listado medio así nos colamos yo tenía siete años cuando llegamos a México y la primera que sentí al llegar a México pues yo era una niña mi padre era muy cinéfilo íbamos todo el tiempo al cine en África y pues yo veía las películas de Tarzán y Chita se comía unos plátanos deliciosos y yo siempre decía que es delicia los plátanos y lo primero que vi al bajar del barco fue un señor mexicano que vendía unas pencas de plátano de este tamaño en la UNAM cuando estudiaba química yo era la única mujer en la facultad que fumaba públicamente las demás fumaban en el baño también mis compañeras mexicanas si había una reunión tomaban Coca-Cola o no sé qué mientras yo me zampaba cerveza o Cuba Libra y aquellas eran tan monas y discretas y tan femeninas si había mucho contraste mucho en realidad además uno tenía una formación política que no sabes ni a dónde la sacaste tenías mucha cultura leías sin parar una cosa cosa que no era tan usual no quiere decir que no hubiera mujeres cultas en México claro que sí pero yo entraba química ni siquiera era filosofía o letras o algo de eso pero sí había mucha diferencia bueno lo de la cultura me viene por parte de mi padre que siempre me compraba libros constantemente y además tengo guardados él me compró dos libros uno es Numancia y el otro es Agunto y mucho después ya siendo adulta entendí que me había dejado un mensaje nunca olvides que naciste en España no ese día papá tenía que ir a Oviedo y lo aplazó para el día siguiente no sé por qué razón y yo salí con mi abuelita que me estaba enseñando a injertar árboles frutales a una finca que teníamos muy grande y entonces nos entretuvimos porque estuvimos viendo lo que habíamos hecho ocho días antes y cuando llegamos a casa pues no había nadie en la cocina ni estaba la mesa puesta y nos asustamos un poco qué pasa fuimos a la sala y allí tenían mis padres un aparato de radio y estaban ellos con unos vecinos y de repente oyendo la radio todos y de repente mamá dio un grito y dijo pero esto es la guerra y eso es el primer recuerdo que yo tengo del principio de la guerra la estadía en Francia fue difícil estábamos papá no salió con nosotros mamá iba muy enferma que casi no podía caminar iba con mi hermana más chica que tenía siete meses y también estaba muy enferma entonces como no podíamos aventarnos a cruzar el Pirineo a pie mamá dijo vámonos a la estación de Pucherdá a ver si pasa un tren y efectivamente si pasaban trenes pero no cargaban a nadie hasta que unos soldados se dieron cuenta del problema yo te digo con 14 años y cuatro hermanos todos mucho más chicos que yo y mamá enferma entonces pasó un tren con soldados heridos que iban para Francia y nos hicieron un hueco eran vagones de estos para cargar animales y tenían paja en el suelo y allí venían los heridos entonces nos hicieron un huequito ahí los soldados estos que les dio pena de ver la situación tan tremenda no teníamos ni agua ni comida ni nada mi hermana Marichu llorando y llorando y llorando porque tenía hambre aunque estaba muy enferma y comía muy poco pesaba tres kilos y medio a los siete meses y por fin en una parada que hicieron que hizo el tren en un pueblo la gente salía a darnos cosas para comer y a mí me dieron un bote de leche condensada entonces mamá dijo bueno no tenemos agua para diluirla pero que se muera de hambre a que se muera harta mejor que se muera harta como pudo abrió abrió la lata o se la abrieron y con una cucharita le fue dando le fue dando le fue dando la leche sin diluir para nada se quedó dormida y nadie pensó que iba a despertar viva y no al cabo de dos o tres horas se despertó con una sonrisa de oreja a oreja y ya después cuando llegamos a Chalon-sur-Zona bastante al norte de Francia a mamá y a ella las llevaron a un hospital y a mí con mis hermanos a un refugio un buen día llegaron dos alemanes en moto y nos llaman yo ya más o menos hablaba un poco francés entonces uno de los maestros me dijo a ver tradúcenos y pregunte ¿y quiénes son ustedes? yo le digo al maestro ¿qué quiénes somos nosotros? pues dile la verdad porque se van a enterar de todas maneras entonces yo le dije somos niños españoles refugiados entonces el oficial que nos llamaba se vuelve hacia el otro que se había quedado en la moto le dice algo viene aquel y nos dice hombre yo también hablo español porque yo afortunadamente tuve la suerte de ir a luchar con las fuerzas de Franco digo madre mía o sea nos entró un temblor de piernas a todo pasaba mucha gente de los que estaban de las compañías de trabajo que estaban trabajando en el muro del Atlántico haciendo fortificaciones para impedir la el desembarco de los aliados y muchos se escapaban y muchos eran españoles otros eran franceses otros eran judíos y como estábamos relativamente cerca de la zona libre pues yo no sé se corrió la cosa de que en nuestra casa ayudábamos y venían muchos allí entonces mis dos hermanos agarraban dos vacas con un cecerro muy grande y las iban guiando y ellos iban caminando detrás pero sin hacerse presentes y ya se les había indicado en un sitio donde mis hermanos se regresaban y por donde tenían ellos que pasar a zona libre entonces todo eso pues nos tenía así de miedo cuando una vez que pudimos ya que murió Franco regresé uy lloré cuando el avión ya iba sobre tierra española lloré y luego de ver como estaba lo que había sido nuestra casa que era una casa tan grande tan bonita que la saquearon primero y luego le prendieron fuego pues mira yo ahora recuerdo tanto por ejemplo nunca me había acordado de la habitación que yo tenía en Asturias y ahora me acuerdo tanto cada vez que me acuesto que parece una jaula mi habitación comparada con la que yo tenía allá es una cosa tremenda el comedor de la casa que se extendía la mesa hasta para 24 personas hay un libro de Sánchez Vázquez es un un libro y en uno de los artículos habla de lo que es el exilio entonces va diciendo lo que fue el exilio y como pues nos sentíamos exiliados completamente y luego cuando cae Franco pues entonces empiezan a verse las raíces que han crecido en México que ya ya son hijos ya son nietos y total llega la conclusión de que vamos a ser siempre refugiados que me apoyaron y que me apoyaron siempre que me dieron seguridad en la vida que eso es lo más importante que efectivamente me tuve que adaptar a situaciones diversas pero nunca fueron tan terribles nunca fueron indignas ni tampoco la vida de ellos o sea teníamos carencias pero eran carencias de todos todos les faltaba lo mismo o sea yo no tenía bicicleta pero no la tenía nadie no tenía una pelota pero nadie la tenía o sea no es la no es como la miseria que puede haber actualmente en nuestros países de que hay gente que no tiene nada y gente que tiene demasiado es que efectivamente nadie tenía nada entonces no me sentía mal y también creo que toda esta historia del exilio y de cambiar de un país a otro de haber aprendido tantos idiomas de conocer a tanta gente pues me dio una cierta fortaleza en la vida me acuerdo de haber ido a la Plaza Roja antes de salir de Rusia muy complicado porque claro de noche no había un transporte muy fácil entonces nos tuvimos que quedar a dormir en casa de alguien fuimos a la Plaza Roja mamá casi le dio mucha risa porque parece que ella cuando por primera vez vio a Stalin dijo pero que pequeño ¿no? y que yo dije lo mismo pero en ruso y yo de Yugoslavia ya tengo más recuerdos y era un país con mucho menos carencias ¿no? que la URSS a pesar de que había acababa de pasar la guerra no era un país tan pobre tenía mucho mejor clima ¿no? nosotros tuvimos una situación buena y los yugoslavos acogieron a ese grupo de españoles que eran como pues iban a ser como asesores militares ¿no? pero ellos sabían que eran españoles de hecho ellos iban vestidos con el uniforme ruso y se supone que éramos rusos pero imposible con mi abuelita mi abuelita que hizo todo el periplo con la familia nunca aprendió ni ruso ni checo ni nada y cada vez estaba más sorda entonces me gritaba en español o sea por muy locos que fueran los serbios se daban cuenta que eso no era ruso ¿no? y digamos políticamente de esa época yo mantuve durante muchísimos años una admiración total a Tito bueno para mí Tito era el gran personaje ¿no? la diferencia con otros países eslavos era que los yugoslavos sabían como que liberaron ellos solos ellos lucharon contra los nazis y lograron vencerlos digamos cuando ya los nazis por supuesto se estaba desmoronando todo su poderío pero no fueron liberados por el ejército soviético ¿no? y eso les daba como una una aureola y una autoridad moral diferente y el héroe era Tito y entonces mi papá logra escribir a México a unos parientes que teníamos aquí aquí vivía la hermana de mi madre casada con un maestro asturiano que había sido director de primera enseñanza en la república ¿no? y ellos vivían aquí y entonces logran mandar una carta como para que les consigan el permiso de entrada a México para ello tenían que tener un requisito de solicitud de trabajo ¿no? y entonces este resulta que se lo da la UNAM de manera ficticia porque papá nunca pudo trabajar en la UNAM porque de hecho tenía una biografía extremadamente complicada ¿no? y sospechosa ¿no? entonces bueno nunca pudo pero gracias a ese permiso los mexicanos dieron la la entrada ¿sí? y entonces vino todo el problema de cómo salíamos de Checoslovaquia ¿por qué entonces el partido comunista de repente como que sacó sus antenas ¿no? y dijo ¿cómo? se van a ir pero ¿a dónde? ¿no? y empezaron a presionarlos ¿no? para que se quedaran entonces vivieron mis padres una época muy pesada porque iban a Praga a puras reuniones de ese estilo entre las autoridades checas y todos estos rollos del propio partido comunista español pues la pasaron muy mal y cada vez que se iban allí casi que se bueno casi se despedían de nosotras porque no les quedaba muy claro que fueran a regresar y yo tenía instrucciones muy precisas yo todavía no tenía 14 años pero tenía instrucciones muy precisas de a quién le tenía que escribir ¿no? a derechos humanos y yo siempre añadía una carta a Tito porque ya te digo que tenía una admiración loca por Tito mi primera recuerdo de México es Monterrey que hacía un calor de la fregada se abrió la puerta del avión y era un calorón espantoso y luego entré a la universidad y ahí para mí entrar a la universidad de México a la UNAM fue completamente determinante ¿ves? en algún momento de eso yo decidí que no quería ser extranjera que ya me había hartado de ser extranjera que yo tenía todas las posibilidades de ser mexicana y que lo iba a ser ¿sí? que finalmente eso es lo que me convenía siento que yo regresé digamos a un acercamiento en España como un homenaje a mis padres si mis padres hubieran seguido vivos los dos pensaría que bastaba que ellos homenajearan España ¿no? pero como los dos se murieron primero mi padre hace muchos años muy joven tenía 58 años y mi mamá ya de casi 90 pero cuando ella muere dije bueno aquí sí si yo no hago un acercamiento con España esa traición se va a perder completamente en esta familia ¿sí? no ya no va a haber nadie que recuerde nada y finalmente cuando lo dejan ir y va a visitar a su madre que le acaba de dar un infarto y que de hecho muere bastante poco después pues se da cuenta que él no puede regresar a España ¿no? porque no puede no puede en primer lugar porque hay mucha gente que lo recuerda como oficial republicano etcétera gente que perdió a sus hijos en la guerra gente todo y en segundo lugar se daba cuenta que el regresar allí era hacer concesiones que él no estaba dispuesto a hacer y no quería vivir otra vez una situación de indignidad esta vez en su país y entonces él lo cuenta en el libro bueno hay una frase que dice que que él no no podía permitirse regresar a España como un rojo arrepentido ¿sí? porque decía que mientras en España prevaleciera el espíritu de la guerra civil su lugar estaba en el bando de los vencidos y que no pensaba regresar a España y no regresa a mí cuando hablo de todo esto no me gusta contar cosas dramáticas eso sí lo tengo claro y de alguna manera sí es una herencia de mis padres que más bien tuvieron una actitud muy optimista en la vida a pesar de todo y yo creo que si tú lees el libro de mi mamá sí te das cuenta de eso que ella cuenta cosas terribles pero sobre todo siempre prevalece el optimismo las ganas de salir adelante las ganas de vivir y creo que eso es algo que heredamos de ellos como una muy buena pues buena disposición ante la vida ¿no? nací en el año 1919 y me morí en el 1939 y porque me morí terminaba nuestra guerra civil y teníamos que vivir bajo una dictadura militar y bueno entonces me morí por lo que sufrí entonces volví a nacer y volví a nacer en el año 61 que llegué a México mi último recuerdo de España fue con un poco de nerviosismo porque ya me alteraba con mucha facilidad todo el proyecto que teníamos que hacer tomar barcos tomar aviones ay no aviones no me acuerdo que mis hermanos cuando me pudieron traer aquí me dijeron ¿qué quieres? ¿avión o barco? y dije yo barco porque mi hija yo sabemos nadar pero no sabemos volar yo no soy política me refiero que no soy política porque no soy la persona que podría dirigir un movimiento de ese tipo pero que los políticos con mi mentalidad para mí ya me podían me podían pedir arrastrarme por el suelo que me arrastraba entonces en España muy ligeramente hice todo lo que pude como consecuencia tuve dos enfermedades muy graves la segunda vez que estuve en la cárcel salí tuerculosa y me iba a morir porque todo el mundo se moría pero pues no quise morirme con mi mamá y mi hija me fui a morir a un hospital me tumbaron comía lentejas y en un año me curé bueno las veces en la cárcel pues en una dictadura militar en el momento que tienes no puedes conformarte a no tenemos que tener por lo menos verdad es un ideal no el ideal era la democracia era la república en fin estábamos vivíamos en esas condiciones pues hicimos lo que podíamos hacer ayudarnos los unos a los otros jugándonos la vida sabíamos que nos jugaba la vida porque enseguida la menor cosa íbamos al paredón todo lo que se ha hablado y todo eso todo es verdad porque yo lo viví Madrid Madrid en aquellos momentos yo no había sido nada más que jugar basquetbol y estudiar y tal y cual esa había sido mi vida y aquel Madrid cuando empieza la guerra entraba bueno los camiones con palos con escopetas con camisa la gente al frente a morir pero con que alegría iban era algo que no sabes el entusiasmo que transmitía toda esta gente allí en aquel Madrid entonces viene mi hermano una vez del frente y le digo ay que puedo hacer dice ven conmigo me lleva a una guardería infantil organizada por la FUE Federación Universitaria Escolar los estudiantes republicanos de la izquierda hijos de combatientes y descubro el mundo de los niños descubro el mundo de los niños y ha sido mi vida esas fueron alrededor de toda mi historia de allá de hacer tantas cosas que creíamos que debíamos no que creíamos sabíamos que teníamos que hacerlas y las hacíamos y claro era imposible luchar con una dictadura militar con dos países Italia y Alemania era muy difícil claro pero que trabajo les costó porque verdaderamente dos potencias fuertes y que lata les dimos no fue tan fácil para ellos tampoco España la llevaba completamente dentro pero pensar que yo estuviera allí me angustiaba entonces cuantas veces me insistieron mi cuñada sobre todo que la acompañara cuando ella iba no quise nunca ir por fin en una ocasión pues una de mis nietas que había estudiado aquí que había en fin ella se fue a hacer una maestría una maestría a París a la Sorbona entonces que vengan a verme que vengan pues allá vamos a verla cuando de pronto íbamos en un camión y veo la plaza de toros ay mi querida plaza de toros quiero ir a la Cibeles quiero ir a la Neptuno quise visitar todo quise ver el monumento del 2 de mayo y me decía pero ¿por qué? pues sí porque yo recuerdo que pasaba muchas veces por allí y pensaba en el 2 de mayo y pensaba en Góngora y pensaba que bonita es la amapola ayayayay que se crían los trigales ayayayay más bonita está mi niña ayayayay cuando a los trigales sale y hoy me han dicho que te diga que en la era no me llores que tu llanto a las espigas las está volviendo flores cariño, cariño mío no hagas caso de la gente que es más chiquitito el río que es más chiquitito el río que el rumor de la corriente